¿Qué son los positivos para el día de hoy? Positivos para el día de hoy fueron nueve y decesos uno. Recuperados, no hay nuevos recuperados, sin embargo, tenemos la paciente que ya es negativa en Oruro, que goza del quinceavo día de silencio epidemiológico en la ciudad de Oruro. Nosotros somos la mayoría del pueblo boliviano que trabajamos día a día, comemos día a día con nuestras familias por el trabajo que realizamos. En ese sentido, la Confederación Nacional de Trabajadores Criminales de Bolivia demuestra su gran descontento y pide al gobierno nacional rectificar la disposición que ha sacado para este pago de la canasta familiar. Exigimos que vengan y nos lleven en un vuelo, llámenlo solidario, llámenlo como sea, porque nosotros también somos bolivianos y tenemos todo el derecho de estar allá. Nosotros no somos descartables. Lo que estoy pidiendo ahora es que nos dejen volver al país, ya que todos merecemos estar con nuestra familia. Estamos prestando atención a nuestros patricios que se encuentran en tránsito, que han salido desde hace siete días que se encuentran aquí, otros nueve días. ¡Gracias! ¡Gracias!